Bueno, hoy os voy a hablar de algo más feliz, más agradable, porque llevo unas semanas dando malas noticias y haciendo sufrir a vosotros y hoy os quiero hacer que sonreáis. ¡Vamos allá! El año que pasamos de la peseta al euro, yo, como muchos españolitos de bien, pensaba que el mundo, como lo conocíamos, iba a desaparecer. It's the... Not the world, as we know it... Bueno, y no te digo nada cuando entró en vigencia la prohibición de fumar en espacios cerrados. Pasado el tiempo, ¿a quién se le ocurre ahora mismo fumarse un truja en un ascensor o en el metro? ¡A nadie! Pues bien, el mundo sigue cambiando y adaptándose a los nuevos tiempos. Si antes se quejaban incluso cuando un perro guía entraba en un establecimiento o medio de transporte, ahora todos esos amargados que se quejaban y que tenían que empezar a aceptar ahora que un perro educado puede entrar sin infringir las normas en la mayoría de los espacios. Una nueva legislación que entró en vigor el 7 de marzo y que entre las novedades que presenta es que se permite de manera general el acceso de mascotas a espacios públicos, transportes o establecimientos a menos que se indique expresamente la prohibición. O sea, tomad nota los que tengáis un local o algo. El que prohíba la entrada, ¿sabe que está perdiendo clientes? Recuerdo que antes de la pandemia visité con mi familia el Centro Comercial Parque Sur y los guardas estaban atentos a nosotros porque mi madre llevaba a su perrita dama, que es una yorsai diminuta, y nos dieron el toque. Nos incomodaron hasta que consiguieron que nos fuéramos por no aguantar la matraca. Este ambicioso y novedoso documento reconoce a los animales como seres sintientes y no como cosas, como se recogía en la anterior ley. Se prohíbe, entre otros aspectos, el maltrato, la mutilación por razones estéticas, las matanzas sin las garantías establecidas en el texto, mantener a un animal atado todo el rato, el empleo de fauna salvaje en espectáculo o la donación y regalo de animales como premio o con fines publicitarios. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya cundido y os haya gustado porque esto está cambiando el mundo y sobre todo el mundo de las mascotas que es al que nosotros nos dedicamos. Gracias. 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 Gracias.